Cansados de ver como el cáncer y el Alzheimer han golpeado a sus familias, Julián y Javier se han propuesto correr por ellos, por esos kilómetros que quedaron pendientes. Los vemos sufrir en los hospitales, los vemos sufrir en el día a día. Dices, pues vamos a sufrir nosotros este verano por ellos, para que se motiven y para que vean que la lucha es posible y que si ellos se proponen pasarlo, se puede pasar. Llevan un año entrenando para conseguir este reto. Por delante 780 kilómetros y 5 etapas desde Santiago de Compostela hasta Quintanar de la Orden en Toledo. Entre una media de 150-160 según la etapa, porque en Galicia esa zona es un poco madurida, hay mucha montaña y luego llegando aquí son más fáciles las etapas pero hay mucho calor. En esta aventura no estarán solos, les acompañan el padre y el hermano de Julián que irán en coche con el habituallamiento. Van a estar cada 20 kilómetros aproximadamente, dándonos lo que necesitemos y dormir donde pidemos. ¿Y por qué han decidido hacer el camino de Santiago al revés? Todos los que han hecho el camino a Santiago, pues siempre acaba lleno de energía, llega impresionante. Así que como esta gente no puede ir, pues vamos a coger todo eso que da Santiago y se lo vamos a tener para allá, para que se motiven. Su lucha la han llevado a la red a través de la plataforma Hermanos Sanus, donde venden camisetas cuyos beneficios van destinados íntegramente a las dos causas. Mañana estos dos jóvenes se pondrán sus zapatillas y dedicarán cada kilómetro a que los afectados no olviden que pueden con ello.